Hola a todos Bueno, mi esposa está comiendo Chicos, hoy vamos a tener un super paseo Con unos amigos de aquí de la ciudad Vamos a caminar por unas montañas totalmente nevadas Vamos a bajar un poco la música Estoy siempre con mi música chacalonera Y nada, vamos a mostrarles un poco como es el invierno Caminando por los montes de Rusia Ok, entonces, ¡vamos! Y así comienza esta nueva aventura ¡Eso! ¡Vamos! Mi esposo y yo decidimos someternos a la aventura de caminar por las montañas de Rusia Con unos menos 3 o menos 5 grados centígrados Realmente se puede visualizar las pistas que están totalmente congeladas De hecho que se debe tener mucho cuidado al momento de manejar Ya que cualquier mala maniobra Se podría perder el control del automóvil Pero esto no limita salir a pasear y conocer el hermoso invierno de Rusia Yo, siendo latinoamericano Vengo de un clima totalmente caliente A vivir a un clima totalmente frío Pero aún así puedo decir que es totalmente maravilloso sentir este frío Y bueno chicos, nos hemos encontrado con todas las personas con quienes vamos a caminar Y ya estamos en la ruta Voy a mostrarles un poco el paisaje ¡Vamos! 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 Bueno chicos y llegamos, ya estamos en el punto de encuentro con todos los amigos ¿y cómo estás? ¿bien? ¿bien? Muy bien, entonces nos estamos preparando todos ¿bien? ¿bien? Y así comenzamos chicos, así comenzamos todos a caminar las personas han comenzado a estar calientes rarca rarca rarca, muy bien pero así vamos, creo que tenemos que llegar a la cima del cerro vean cómo está los pies los pies en la nieve se vuelven totalmente pesados ¿no? ¿no piensas? ¿no piensas? mi esposa está haciendo frijoles vamos por allá chicos, creo que tenemos que llegar uy, estamos un poco lejos pero es un poco caminar con todo esto nos están ganando y tenemos que estar a la par porque si no nos atrasamos o retrasamos al equipo y la idea es terminar rápido la ruta y volver a casa ya estoy un poco cansado creo que no ha pasado ni un kilómetro ya me siento cansado bueno señores, me estoy cansado acá estoy con todos los amigos como podrán ver y creo que no he caminado ni un kilómetro, dos kilómetros ya me siento cansado ya la nieve es espesa nieve y creo que tenemos que todavía caminar ahorita son creo que las 11 o 12 y tenemos que regresar a casi 5 de la tarde y nada luego vamos a hacer algunas entrevistas algunas personas que no sean tímidas y vamos a conocerlos hemos llegado creo que a una de las primeras paradas ¿cansada? no no estás cansada si estoy cansado si estoy cansado no 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 voy a poder grabar todo el camino porque es peligroso y puedo perder la cámara y mi simba Victo está arriba esa El vamos a continuar y después vamos a ver que sale lo más importante es que no se despegue muy bien y Steel es fácil ¿Para qué? Me parece, ¿no? Aquí está. ¡Ele es mamá! Es demasiado difícil señores, este es el verdadero deporte extremo. Acá mi amigo me ha ayudado, mi amigo me ha ayudado. Él me ha ayudado porque si no, no llegaba chicos, entonces continuamos. ¿Quién está ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos! Mi amigo también llegó, Juan. ¡Gracias losís Attivos! Senores no tengo palabras para decir, pero realmente estoy muy cansado. Esto no se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie, estoy muy cansado. Y mi esposa, ella lo ha hecho como si nada. Ella está super normal. y yo como que estoy un poco acabado pero bueno espero que les guste este vídeo no olviden suscribirse muchas gracias por todo no pude completar la meta pero al menos pude grabar algunas partes de los vídeos algunas partes de la montaña para ustedes grabar chai y cof y наконец-то получить удовольствие наверное мой моя причина в этом пока пока